Nana Pancha Nana Pancha Mi Nana Pancha Cuando anda de parranda No hay nadie que la aguante poniéndose a tomar Y si no quiera moviendo la cadera Mi Nana es repantera también para pelear Y ya no hay día en que la policía A la comisaría la quiera remitir Pero ya nunca se deja y los insulta Y paga doble multa pero vuelve a salir Nana Pancha Nana Pancha Mi Nana Pancha Le estupe el vacilón Yo soy quien soy Y no me parezco a Naiden Me cuadra el campo Y el chistido de sus aires Mis compañeros Son los buenos animales Chivo El cordero y el cochino Cicón El cañán es ladino El ranchero ciflón Y el indino vaquero Colgazán y dragón A veces quisiera ser Me cuadra el campo Y el chistido de sus aires Mis compañeros Son mis buenos animales Chivo Dos y mulas Y uno que otro viejo Güey Su esquadra elienne Su desafío Quien C ли Cuadra el El zumindest ¡Gracias!